¡Muy buenas chavales! Aquí comienzan los vídeos de Aprender con Onda. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os habéis despertado hoy? Yo bien, me siento un poco especial, me siento un poco pirata. Así que he estado buscando por internet algo que me viniera bien a esa manera en la que me siento hoy. ¿Y sabéis lo que he encontrado? He encontrado la canción del pirata de Espronceda, de José de Espronceda. ¿La conocéis? ¿No? Bueno, vamos allá. La canción del pirata es un poema de José de Espronceda, que es uno de los principales escritores del romanticismo español. Espronceda nació hace más de 200 años. Y sí, habéis escuchado bien, Espronceda forma parte del romanticismo. No, no es el romanticismo. El romanticismo fue una época en la que se rompió con la seriedad de la etapa anterior, la seriedad del neoclasicismo. Un tiempo en el que, incluso en las artes, lo que predominaba era la razón. Por contra, los autores románticos defendían la fantasía, la imaginación e incluso la irracionabilidad del espíritu. Toma ya. Así que, si un neoclásico se cruzase con un romántico por la calle, bueno, pues más o menos pasaría esto. Mira, un romanticista. Esta gente se le va la pinza. En España, el romanticismo fue una etapa bastante más breve que en otros países europeos. Aquí se produce en la segunda mitad del siglo XIX. De eso hace unos 120-170 años. Bueno, voy a dejar de daros la brasa y voy a hacer un poquito el payaso. O sea, no, el pirata. Esta es la canción del pirata de José Despronceda. Con diez cañones por banda, viento en popa, a toda vela, no corta el mar si no vuela, mi velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve al capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. Navega, velero miño, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza tu rumbo, a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz de, ¡Barco viene! Es de ver cómo vira y se previene a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar, y mi furia es de temer. Sentenciado estoy a muerte. Yo me río, no me abandone la suerte, y al mismo que me condena, colgaré de alguna entena, quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo, como un bravo, sacudí. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Y del trueno al son violento, y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido este poema? Como veis, aquí Espronceda habla de un pirata, pero en realidad también nos está planteando algunas reflexiones sobre la libertad. Así que te vamos a proponer varias cosas. Primero, ¿cuál es la estrofa de este poema en la que piensas que queda más clara esa idea de libertad? Mándanos cuál es esa estrofa al 656-6085-14. Dos, ¿cuál es la ciudad del mundo que se cita en este texto de Espronceda? Si es necesario, puedes volver el vídeo hacia atrás hasta que la encuentres. Una vez sepas cuál es, nos gustaría que nos enviaras un mensaje de texto, un vídeo o una nota de voz a ese teléfono que hemos dado antes, el 656-6085-14, para que nos cuentes qué otros nombres ha tenido esa ciudad a lo largo de la historia. En el texto se da uno de los nombres, pero hay más. Además, ¿qué otros aspectos, qué otras cosas te llaman la atención de la historia de esa ciudad? Mándanoslo todo al 656-6085-14. Te esperamos en Aprender con Onda.